Comenzó el atletismo en los Juegos Panamericanos y todas las miradas de los uruguayos apuntaban al debut de nuestros compatriotas, en este caso Débora Rodríguez y Emiliano Laza. Débora Rodríguez compitió en la semifinal 2 de 400 metros vallas. La velocista compatriota logró clasificar a la final tras obtener una marca de 56 con 86 finalizando en la cuarta posición. Débora Rodríguez accedió a la instancia final tras lograr el mejor tiempo de los dos que se necesitan que acompañan a las tres clasificadas por cada una de las dos series. La final será este miércoles a las 20.15. En tanto Emiliano Laza accedió a la final, en este caso en salto largo. Laza colocó una marca de 8.01. El salto de nuestros compatriotas fue el tercer mejor de todos los competidores. El uruguayo estuvo tan solo a 4 centímetros del estadounidense Marqués Goodwin que hizo 8.05. La definición será este miércoles a las 19.05.